Muy bien, y estamos en nuestro programa aquí en La Otra Agenda a un ratito porque el 5 de octubre, el sábado, es el Día de la Educación Vial y también el Día del Camino. Y son dos temas que de algún modo se unen, y ustedes saben de nuestro vínculo histórico con Luchemos por la Vida, y por eso con nosotros para hablar de estos temas, la licenciada María Cristina Isoa, presidenta de la Asociación Luchemos por la Vida. Hola Marita, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bueno, ¿qué tenemos para decir desde Luchemos en un día como el de mañana, este 5 de octubre, donde se reúnen las dos cosas, la parte de educación con la parte de infraestructura? Bueno, comentarte antes que nada que son, no casualmente, dos de los principales pilares de la seguridad vial, tanto la educación vial como una infraestructura segura, que de eso se trata el Día del Camino, ¿no es cierto? Más allá de su historia. ¿Por qué te digo que son dos pilares? Porque la realidad es que el tránsito es un sistema que hacemos cada uno de los que nos movemos en ella, una construcción plenamente humana, inclusive en sus reglas y en sus modalidades, pero donde uno aporta lo suyo cada vez que sale a la calle, ¿no? Y sale a moverse como peatón o como conductor de cualquier tipo de vehículo y aún como pasajero de otros. Entonces, deviene sumamente importante el tema de la educación de los usuarios de la vía pública. ¿Para qué? Para comprender esto, ¿no? Para comprender que el tránsito sea seguro o inseguro en alguna medida depende de mi comportamiento. Yo, cuando salgo a la calle, de acuerdo a lo que haga, a lo que decida hacer, voy a brindar posibilidades de seguridad o de riesgo. Un peatón que decide salir corriendo y cruzar por mitad de la cuadra, obviamente no está aportando seguridad al sistema. Tampoco un conductor que se tomó tres cervezas y se pone al volante o el que decide apretar el acelerador porque le gusta y porque quiere llegar antes. Y viceversa, ¿no? Cuando hacemos las cosas bien, cuando tratamos de prestar atención y estar alertas a lo que pasa y respondemos a las normas, estamos promoviendo mayor seguridad. Pero, a su vez, hay algo interesante que es este cambio de modelo, de paradigma que existe hoy con respecto a lo que es la seguridad vial, ¿no? Que pasó de ser autocéntrica a estar centrada en el ser humano. Y en este punto, las nuevas visiones, la visión cero de la seguridad vial, por ejemplo, la que no tolera que nadie muera como producto de la movilidad, la que dice, como dicen en aviación, cero muerto, no es tolerable que por volar en avión la gente muera. Bueno, esto ha sido adoptado hace varias décadas casi como una filosofía diferente de la seguridad vial. Y hoy está generalizado en todo el mundo. Lo que empezó en los países nórdicos está compartido en todas partes. También en la Argentina, que adhirió a estos conceptos del sistema seguro, que si bien hacemos todos, tiene un responsable principal, que es la autoridad, el Estado, los gobiernos en el sector que les concierne a la seguridad vial, son responsables. Y son responsables, ¿cómo? Brindando educación a cada uno de los transeúntes, educando desde los niveles más pequeños de la educación sistemática hasta los adultos que van a sacar su licencia de conducir y que van a estar al volante de un vehículo particular o como profesionales, y van a tener una responsabilidad mayor. Con lo cual, digamos, si bien la mayoría, la mayoría, como sabemos, de los siniestros de tránsito son producidos por fallas humanas, por malas decisiones, por errores, de eso también es responsable, según el nuevo paradigma, la autoridad que tiene que hacer cumplir las normas, la autoridad que tiene que brindar educación y que tiene que controlar y sancionar que las normas se cumplan y también que tiene que brindar condiciones seguras de circulación. Y para esto nos vamos al otro punto, al camino. El camino debe ser seguro y debe ser seguro para todo el mundo y debe ser seguro para los adultos sanos y saludables, para los discapacitados, para los niños, para los adultos mayores que tienen limitaciones. Y tiene que ser un tránsito en el que todos puedan moverse, no solo a bordo de un vehículo de motor, sino también caminando, en una bicicleta, en una patineta eléctrica, y puedan hacerlo con seguridad. Y aquí se une, y por eso los dos pilares, dos pilares esenciales, no son los únicos, pero son muy importantes, para decir que un tránsito es seguro. Brindar una infraestructura que permita en sus caminos evitar riesgos y situaciones de peligro. Y estamos hablando de cuestiones muy básicas. Por ejemplo, el usuario de la vía más vulnerable es el peatón. ¿Hay veredas en condiciones? ¿Hay zonas de circulación de peatones al costado de rutas en zonas altamente pobladas, urbanizadas? ¿Cuando se tiene necesariamente que atravesar para ir de un pueblo al otro? Por ejemplo, los conductores tienen vías en condiciones, están bien asfaltadas, están señalizadas con sus marcas horizontales, sus señales verticales. Las zonas que son altamente pobladas están bien iluminadas. Todo esto, que tiene que ver con un camino seguro, también está vinculado a lograr un sistema seguro de tránsito que cuide la vida de todos. En esto también la responsabilidad fundamental es del Estado, es de los gobiernos. No pueden desentenderse. Porque de esto depende que haya menos muertos y heridos en el tránsito. Yo estaba pensando que en estos tiempos de estrechez económica seguramente muchas de las decisiones que se toman por ahí van medio enfrentadas a estos conceptos, ¿no? Porque por un lado te escuchaba el tema de las licencias que tiene un ablandamiento por ahí a futuro o ya en danza. El tema de los caminos que, no sé, mucha obra pública no vamos a tener en estos tiempos. Pensaban todas esas cosas, ¿no? Bueno, es un gran desafío. Nosotros desde Luchemos por la Vida defendemos un accionar responsable de los gobiernos en estos temas. Hemos cuestionado de alguna manera algún proyecto que ha volado por ahí, que creo que no va a prosperar, de cambiar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, de tercerizarlo. No porque sea malo en sí mismo, sino porque no parece estar bien en claro cuál es el objetivo. Es decir, no garantizan esos cambios un mejor nivel de otorgamiento de licencias de conducir. Las licencias de conducir en Argentina se consiguen demasiado fácil, ¿sí? Y estoy hablando aún de los distritos que se preocupan más, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, sin desmerecer a otros como la Ciudad de Córdoba y otras ciudades que se han tomado más seriamente el otorgamiento de licencias, haciendo mejores controles psicológicos, mejores screening de la parte física para cualquier conductor, poniéndose más rigurosos o haciendo que el examen práctico de conducir sea por vía pública, con límites, no como en los países rigurosos y seguros, pero en esa línea. Pero tenemos en el otro extremo lugares donde todavía las licencias se entregan casi como un trámite administrativo, con unas pocas preguntitas de señales de tránsito, una declaración jurada y a otra cosa. Entonces, cuando se plantean reformas economicistas, tenemos que tener en cuenta si no van a salir saliendo más caras. Claro, porque para desmontar un negocio, por ahí se corren riesgos. Uno diría, de la obra pública, que la haga el Estado, la hagan por terceros, privados, bueno, eso no importaría mientras se hagan, ¿no? Claro, claro. El tema es que para que se hagan tiene que haber capacidad de pago y tiene que ser rentable, ¿no? Claro. Porque quien que hace el negocio quiere rentabilidad. Lo mismo pasa con ese proyecto de tercerizar, digamos, los exámenes psicofísicos y demás. Podría ser, pero habrá que ver cómo, para no complicarle la vida a la gente. ¿Cuántos profesionales se van a ofrecer y a postular para este tipo de exámenes? Porque les van a pagar bien, y si les van a pagar bien. Y ponen zonales como hay ahora, exámenes para renovar la licencia. Por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires, que es grande, que tiene 3 millones de habitantes, tenemos muchas sedes para tramitar nuestras licencias de conducir. Tendría que haber muchas sedes de centros médicos para hacer nuestro psicofísico, por ejemplo. Y quienes van a ser, por ejemplo, los que examinen teóricamente y prácticamente. Eso lo va a tener que seguir haciendo el Estado. Es decir, hay una serie de cuestiones que a veces parece, va a ser, vamos a abaratar costos porque vamos a desmontar, suponte, los equipos humanos que son estatales y que están dispersos en la ciudad, para poner el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, dispersos en la ciudad para el otorgamiento de licencias. Sí, pero tenés que armar otros equipos humanos, que también van a tener un costo. Va a ser realmente significativa la diferencia. Esto es un proyecto, desde Luchemos por la Vida dudamos de que se lleve adelante, porque tal vez no fue bien estudiado en estos aspectos. Pero bueno, como estos tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, los malos caminos abandonados son realmente un costo enorme en víctimas. ¿Cuánto sale cada herido grave con su consumo de servicios de salud para salir adelante en el caso de que sobreviva? ¿Cuánto salen las discapacidades permanentes que dejan los siniestros de tránsito? ¿Cuánto salen aquellas vidas de jóvenes que tenían mucho para dar, para producir en nuestro país y que se vieron cercenadas, cortadas? ¿Por qué? Porque nadie les controló el uso de casco cuando iban en moto, ni les dio una fuerte capacitación para que no mueran como están muriendo, cayendo como moscas en todo el país. Son casi el 50% de los muertos los motociclistas, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con faltas de educación en todos los niveles. Todavía tenemos este tema como asignatura pendiente. Todavía la educación vial se brinda a criterio de cada autoridad, de cada institución. Por más de que están en las currículas escolares, están. Pero no se aplica porque tampoco se capacita a los docentes para que puedan darla con convicción y con la profundidad. Ni se invita a entidades como Luchemos que deberían estar presentes, de algún modo con gente que sabe del tema, ¿no? Sería otra alternativa. Exactamente. Y con más de 30 años de experiencia, de formación, de buenas didácticas. Porque además en esto también hay mucho voluntarismo, pero hay gente que no entiende que la educación vial es mucho más que enseñar señales de tránsito. Claro que sí. Que abarca la educación para la convivencia. Hablando de la historia de Luchemos por la Vida, de los 30 años, se vienen los premios en noviembre, ¿no? Nos falta mucho ya. Ya estamos para el mes que viene. ¿Ya se hizo un relevamiento de todos los rubros? Sí, estamos ya en la etapa final de toma de decisión de los premiados. Ya han sido contactados algunos nominados. Y el martes 26 de noviembre, bueno, vamos a conocer quiénes fueron los elegidos para recibir este reconocimiento este año. Realmente hay muchos, muchos candidatos. Desde el momento en que hemos sugerido y ofrecido también la autopostulación o postulación a terceros, es una linda experiencia. Obviamente no podemos reconocer a todos los que se merecerían este año, pero bueno, sí, sí, en eso estamos. Así que, bueno, invitamos ya a todos los que quieran asistir. Es un acto público, es gratuito. Va a ser en la Universidad del SEMA, como las otras veces, en Reconquista y Avenida Córdoba. El martes 26 a las 19 horas. Así que los esperamos a todos. Allí estaremos, entonces. Nos veremos. Claro que sí. Bueno, un gusto, Marita, como siempre, acompañarte. La licenciada María Cristina Isoba, presidente de Luchemos por la Vida. Y a propósito, bueno, una buena excusa este 5 de octubre, día de la educación vial y día del camino históricamente para hablar de estos temas. Un beso grande, Marita. Gracias igualmente para vos, por tu compromiso permanente por la vida, también junto a Luchemos por la Vida. Gracias a vos. Chau. Chau.